hola cómo están bueno estamos en el mes de lul obviamente el mes más importante del calendario judío en el que todos nos tenemos que empezar a poner las pilas y ver cómo está nuestra vida y analizar y ver cuál es la dirección que estamos tomando y obviamente hay cierta parte de las personas que tienen como un poco de miedo porque sabemos que viene el día del juicio y quiero darle una luz positiva a de qué se trata el juicio una luz positiva que nos entienda que nos ayuda a entender que el juicio de hecho es una cosa muy buena te permite concientizarte y estar despierto y de verdad analizar qué has hecho en tu baño y qué vas a hacer el año siguiente entonces quiero mucho despertar esa idea y quiero darle algunas ideas positivas o por decirlo así tips para poder tener un juicio más favorable o para poder tener un poco más de favoritismo por decirlo así a los ojos de dios y a los ojos de nosotros mismos y darnos algunos shortcuts para cambios positivos que podemos hacer en nuestra vida y yo soy Raquel y esto es para Aleph TV